La emoción de ganar, Lazarte en punta, Real Arte sigue avanzando, alcanza el segundo lugar, domina la competencia, la llegó a Lazarte, Real Arte está claramente en el segundo, carga contra la puntera, Lazarte dominando y ahora también por fuera Indi Uribi trata de reaccionar, Real Arte contra la puntera Lazarte, Lazarte en punta, Real Arte sigue insistiendo por fuera, está a cabeza ya, trata de igualar, iguala, pasa a ganar la carrera, la número 4 Real Arte y les ganó Real Arte la primera carrera del programa. La emoción de ganar de Ruangel domina la prueba, avanza Hop por la parte interior, por el centro también tratará de avanzar Benjamín Javi y Río Arauca vienen buena atropellada, pasa al segundo puesto y también por la parte de afuera, Asillas el número 3 que trata de cargar contra de Ruangel que está dominando el 7, el caballo de Ruangel dominando la segunda carrera del programa, Río Arauca por dentro hacia el segundo, 100 metros para la llegada, domina de Ruangel, insiste ahora, Asillas por la parte exterior de Ruangel, pero domina el 7, Ruangel y les ganó de Ruangel. En el segundo Río Arauca, el tercero, la recta de Track TV, la emoción de ganar, dominando New Champions la competencia, gran pinta, trata de acercarse de nuevo por la parte interior, está dominando New Champions y desde el fondo está tratando de atropellar el caballo Rey Antímano junto con el ejemplar el cabalino, pero se les viene New Champions, cuando faltan 150 metros les gana ya el caballo New Champions, el número 4, la tercera carrera del programa con gran pinta en el segundo, ganó New Champions el número 4, segundo el 1, gran pinta. En el tercero, en la recta de Track TV, la emoción de ganar, Gandanzi dominando la carrera, Deus Invictus sigue presionando por fuera, en 46, 2, los 800, Deus Invictus toma la punta ahora, ahora trata de avanzar por la parte interior del caballo Spileo, Spileo corre fuerte contra el puntero, y también Mr. Madison que atropella fuerte por fuera, Deus Invictus y Spileo, Spileo a dominar la competencia, 100 para la llegada, domina el 4, el caballo Spileo, número 4, y les ganó el 4 en la cuarta, Spileo. En el segundo, en el segundo, Sofía Andrea dominándoles la carrera, Valkyria trata de avanzar por dentro, y Silver Town busca pase por la baranda, por la parte de afuera, trata de avanzar Flash Provider, Flash Provider contra la puntera, y también trata de avanzar Family Flying por la parte de afuera, Family Flying la número 2 por la parte exterior, y sigue insistiendo, Flash Provider, Flash Provider por la parte externa, Flash Provider contra la puntera, Sofía Andrea insiste, Flash Provider, y dominando, Dominandre, Flash Provider por fuera, les ganó la carrera, la número 5. En la recta final se escapa la yegua de mil colores, dominando la carrera, la yegua está hasta 7, 8 cuerpos en el primer lugar, mientras tanto ahora ataca para el segundo, Isa Express, la número 11, pero la yegua de mil colores, la número 7 con el jinete de Misael Jaramillo, no puede perder, les gana la pupila de Oscar González, Isa Express para el segundo, viene para el tercero por dentro, avanzando, la yegua Bonita Black, pero domina el 7, la yegua de mil colores, ganó de mil colores, segunda Bonita Black, tercera Isa Express, cuarta Vinny Bridge, quinta Kardashian, dominando la carrera, ahora trata de atacar por la parte exterior Black Sofía, y viene mejorando mucho por dentro, la yegua Amber Queen, sigue dominando líder Sofía, Amber Queen corre mucho por la parte interior de la cancha, y ya viene pasando Amber Queen, la número 1 a dominar la carrera, Black Sofía ataca para el segundo, pero Amber Queen está en la punta, y no puede perder, les gana el 1 Amber Queen con Samuel Camacho, ganó Amber Queen, número 1, segunda Black Sofía, tercera líder Sofía, cuarta Redimir, luego está llegando Gran Roraima, y dominando con Joe Brayker Suárez, entre tanto en el segundo lugar, Príncipe Jorge, viene mejorando para el tercero No Guilty, desde el fondo trata también de aproximarse tentado, pero está dominando Tavisky, la carrera está firme en la punta, el caballo Tavisky ataca a No Guilty para el segundo lugar, mientras tanto también trata de acercarse ahora Gran Mumu, pero domina el caballo Tavisky, en 1-41-1, y les va a ganar, viene volando No Guilty por la parte exterior, pero tarde domina y ganó Tavisky, segundo No Guilty, tercero Gran Mumu, cuarto Príncipe Jorge, luego está llegando en el quinto Gran Howard, muy apareados en el sexto y en la punta, en la cuarta válida para el 5 y 6, Tordillos A para la pelea, y por dentro viene Gran Barón, el número 7, atacando con fuerza, Gorilla 3 está en la punta, Gran Barón a la pelea, también Tordillos A, y por fuera trata Toboldón también de acercarse, Gorilla 3 continúa dominando, Gran Barón a la pelea por dentro, Tordillos A por el centro, pero sigue dominando Gorilla 3 con Santiago González, y les va a ganar la cuarta válida para el 5 y 6, Gorilla 3, ganó Gorilla 3. Y segundo llegó Gran Barón, tercero el caballo Tordillos A, Milagrita Howe domina cuando entran en la recta final, se escapa en 47 los 800, está muy fácil en la punta, el valle corre en el segundo lugar, viene para el tercero Bambinamía, pero el 4, Milagrita Howe está galopando, y no puede perder la quinta válida, el 4, Milagrita Howe está muy fácil en la punta, galopó la carrera, Milagrita Howe en 1-11-4, los 1.200, ganó Milagrita Howe, en el segundo al valle, tercera en la raya, Malera Forever, el cuarto de Lorto Domina, Rockstar Gascon para el tercero Andrés Román, viene para el cuarto, en el quinto lugar trata al Cobar de acercarse, pero sigue Canto de Lorto dominando la carrera, el caballo Rockstar a la carga por la parte exterior de la cancha, pero Canto de Lorto con Jaramillo está en la punta, Rockstar sigue insistiendo por la parte exterior de la cancha, Rockstar contra Canto de Lorto, Rockstar por la parte exterior contra Canto de Lorto, sobre la raya, emparejó, pasó, y ganó Rockstar, segundo Canto de Lorto, tercero punto. Las jugadas exóticas son las que más pagan, te presento cuatro formas de ganar en una sola carrera, ganador, ganas acertando el primer ejemplar en una carrera, exacta, ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera, trifecta, ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera, superfecta, ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera, juega exóticas y gana más. Gracias. 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 Gracias.